Hoy me quiero emborrachar de sentimientos Necesito olvidar una traición Pues mi alma está sumida en el tormento Y una herida hace sangrar mi corazón Soy bohemio y soporto la amargura De ver mi pobre corazón triste y burlado Es tan grande y tan horrible esta tortura Que me siento ya morir desesperado Es tan grande y tan horrible esta tortura Que me siento ya morir desesperado Soy bohemio porque solo hallo consuelo En las copas siempre llenas de licor Que me importa que en el vicio esté perdido Si la ingrata destrozó toda ilusión Y con otro para siempre ya se ha ido Y me ha hundido en la desesperación A pesar de su abandono y sus engaños Yo la llevo en mi existencia noche y día No he podido olvidarla en tantos años Y la sigo queriendo en mi agonía No he podido olvidarla en tantos años Y la sigo queriendo en mi agonía Ella era mi esperanza, era mi anhelo Sin sus besos mi existencia es de dolor Soy bohemio porque solo hallo consuelo En las copas siempre llenas de licor Soy bohemio porque solo hallo consuelo En las copas siempre llenas de licor En las copas siempre llenas de licor En las copas siempre llenas de licor